¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ese era mío, hombre! ¡Ese es mío! Dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen queso. Vete a tu cuarto, Nacho. A ver, Pepito, dígame una palabra que empiece con la letra A, con la letra D. Ayer, pero ayer empiece con la letra A. Ayer fue domingo, mamá. ¿Quieren saber qué significa camarón? ¿Qué? Una cámara glandosa para tomar fototas. ¿Ustedes saben por qué los gallegos van a las tiendas deportivas desnudos? ¿Por qué? Porque dice 50% en pelotas. Esguince. Gatolce más uno. Esguince. Está buena. Es que usted no entiende todo el sentido. Dice un señor así. ¡Ay! Los, los, ah, los piojos no me dejan vivir en paz. Echales un poquito de alcohol. ¡Ay! ¿Quieren saber? Si no los aguanto así, menos borrachos. Malísimo. ¿Quieren saber qué significa rebelde? ¡Bien! Belde profundo. Rebelde. ¿Saben ustedes por qué los gallegos ponen escaleras a la orilla del mar? ¿Por qué? Para que suba la marea. Polinesia. Mujer policía que no entiende explicaciones. Polinesia. Polinesia. ¿Ustedes saben qué hace un gallego? ¿Ustedes saben qué hace un gallego? Así, puchica. Corriendo afuera de una universidad. ¡Sí! Sacando su carrera universitaria. ¡Sí! ¿En qué se parece un argentino a una vaca? ¡Sí! Que la vaca da leche y el argentino dice... ¡Sí! Le dice, le dice la maestra... ¡Ay, Pepito! Yo no sabía que tu mamá se había ido para España. ¿Qué lo separa de tu papá? Lo separa del océano Atlántico, maestra. ¡Sí! ¡Ya está el 17! Nuestro chapín chilero de esta semana se mantiene escalando en su vida. Él es el montañista Jaime Viñales. Nacido el 17 de noviembre de 1966, es biólogo de profesión, pero vive por romper récords subiendo los montes más altos de la tierra. Ya escaló las siete cumbres del mundo, que consiste en escalar la cima más alta de todos los continentes del planeta, siendo el único guatemalteco en conseguirlo. Dentro de este logro no podemos olvidar una de sus victorias más grandes. Luego de dos ascensos anteriores que no pudieron ser concluidos, el 23 de mayo del 2001, Jaime Viñales conquistó la cima del monte Éveres. Nuestro chapín se convirtió en el tercer latinoamericano en alcanzar los 8,848 metros de altura. ¡A ver, señoras y señores! Déjenme le cuento, yo soy el profesor, que usted estaba preguntando y la semana pasada le dijera las mismas respuestas y las mismas preguntas porque parece que no se las respondió de la manera correcta. No me importa, señores, yo vengo aquí con más respuestas. Así que, a ver, déjeme, déjeme le explico y déjeme le cuento. Pásame a la pregunta número uno, por favor. Brian Reyes pregunta, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? ¡Ay, Brian! ¡Ay, Brian! Pues déjeme, Brian, déjeme, déjeme, déjeme le cuento. En el cielo hay miles de millones de estrellas. Lastimosamente se nos acaba de ir la última, Whitney Houston. Tenemos a Michael Jackson, a Marilyn Monroe, a Elvis Presley. Tenemos a todas las estrellas que ya están en el cielo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Gatito Navi pregunta, ¡Miau! Profesor, déjeme le cuento. Dígame. Dígame por qué vibra o tiembla la tierra. Que viva, que chilero. Gracias, miausi, gatito. Mira, déjeme, déjeme le cuento, gatito. La tierra tiembla porque adentro, en el centro del planeta, hay un muchachito. Sí, hay un muchachito como de seis años, que cada vez que se despierta empieza a agarrarle la electricidad y empieza a temblar. Por eso el planeta en distintas partes del mundo empieza a temblar, porque el muchachito se empieza a mover. Así, miren, miren cómo muevan mis bubis. Le gusta, le encanta. Vamos a ver la siguiente pregunta, por favor. Jorge Mario Estrada pregunta, ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Explíqueme eso. Pues voy a... ¿Por qué todo separado se escribe junto y juntos se... ¿Cómo es esa cosa? No entendí la pregunta. Repítamela, por favor. La voz del más allá. La mamacita Lou. ¿Qué por qué todo junto se escribe...? Ya le dio. A ver, déjeme le cuento. Como yo soy la persona que lo pone nervioso, ¿verdad, señorita Lou? Se pone así, ¡ay, ya no puedo leer la pregunta! ¡Ya no puedo leer la pregunta! ¿Qué le pasa, señorita Lou? A ver, le voy a decir la dislexia de las palabras, porque algunas palabras en... Bueno, mamacita, va para afuera, va para afuera, va para afuera. Va que duela, va que duela. Va para afuera, va. Va para afuera, déjeme estarse matándole la risa a mi queridísima Lou. Bueno, ahora sí, déjeme le cuento. Hay palabras en el diccionario de la real epidemia de la lengua que nosotros utilizamos de una manera incorrecta, que utilizamos de una descripción que no debemos utilizar. Hay palabras compuestas. Dejen de estar... Bueno, ¿soy yo el de la sección o de la señorita Asturias? Déjeme le cuento. A ver, continuando con mi sección, todos juntos se escribe separado, porque así se hizo y ya estuvo. Deme la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué dice la siguiente? Etibatz, ¿por qué el gato usa calcetines? Ja, 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 qué gato más chistoso. A ver, mi queridísima Eti, déjeme, déjeme le cuento. Yo tengo a mi amigo el gato sin botas, porque le voy a comentar, cuando arrancamos con la temporada de qué chilero, déjeme le cuento, nosotros teníamos a nuestro personaje sin zapatos y sin botas, pero vino la Sociedad Protectora de Animales y nos dijo que estaba enfermo. Mírenle los ojos, mírenle los ojos a este pobre gato, por favor. Ya tiene varios años de estar padeciendo de cenocitis. Tiene mocos, tiene la nariz lastimada, los ojos verdes. Ya, profesor, ya, profesor, por favor. Por eso le pusimos los calcetines. Muchas gracias y déjeme le cuento, el señor Dos Santos quiere buscar protagonismo en mi sección. No, hombre, no quiero. Fue Andréita luego que me pidió que entrara. ¿Para qué se mata de la risa la señora productora? Pregunto yo, déjeme le cuento. El gato quiere bailar. Quiero bailar, no quiere bailar, gato. Sí, vamos a ver, vale, gato, baila. Vamos a ver los movimientos corporales de aquí del señor Dos Santos. Déjeme le cuento, se llama Bailando con Dani, ¿verdad? Es más o menos eso, Bailando con Dani. Mira que me dolió eso. De los barrios más bajos del Japón tenemos sumotones, señor Dos Santos. Muy bien, aquí las reglas son muy fáciles, chicos. Lo que tienen que hacer es intentar sacar al oponente del cuadrilátero. Tendrán tres oportunidades. ¿Listos? Posición de ataque los dos. Gabi y Chilerito a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Hay que pelear. La gorda Asturias está atacando al señor Duende. Vamos, Chilerito, pelea, hombre. Chilerita, pégale. Y la señorita Gabi Skurian de Tailandia, señores, va a quitarle al oponente. ¡Punto para Gabi! Estos sumotones sí dan pena, man. Da pena. ¿Saben qué? Mañana tenemos más diversión porque mañana ustedes sigan peleando. Sigan peleando. Nosotros mañana tenemos un programa especial por el Día del Cariño. Tenemos secciones especiales y entre ellas echando a la web los videos desde internet para que ustedes se maten de la risa. Por supuesto, mucha diversión, alegría, risa. Mañana a partir de las cuatro de la tarde. No se les olvide, cuatro de la tarde. ¡Qué chilero! Oiga, señor diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, a algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protege también. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagará.